Después de tres días de eventos y charlas, está en este momento en el auditorio de la AMIA terminando la cumbre antiterrorismo organizada por el Congreso Judío Latinoamericano, el Congreso Judío Mundial, con el apoyo de AMIA y DAIA. Obviamente en el contexto de los 30 años del atentado contra la AMIA y con la participación de delegaciones de más de 30 países diferentes. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, uné mi voz a todos aquellos que vinieron acá a gritar que quieren justicia, que quieren ver que no sigue el terrorismo. Todos estamos en contra del terrorismo, terrorismo que mató aquí hace 30 años 85 argentinos, que el 7 de octubre mató de 1.200 israelíes. Por eso vinieron aquí líderes de todas las comunidades judías del mundo, ministros, una delegación importante de Israel. Y juntos estamos diciendo que queremos justicia y no el terrorismo. Básicamente logramos reunir a 450 personas de 47 países que incluyeron a tres presidentes, mensaje del Papa Francisco, mensaje del presidente Biden y más de 20 ministros que nos acompañaron, decenas de legisladores, embajadores y diplomáticos, lo cual muestra la solidaridad del mundo y el acompañamiento hacia la AMIA, hacia la comunidad argentina, hacia los familiares y los sobrevivientes en esta lucha por justicia que todos estamos comprometidos. Por último quería pedirte para el que se lo haya perdido, si nos contás un poco en qué consistieron estos días. Convocamos a trabajar en tres eventos simultáneos, a un foro de ministros donde participaron los ministros de 20 países de seguridad y de interior. Por otro lado y en simultáneo hubo un foro de unos 60 parlamentarios de distintos congresos de los países de la región y los enviados especiales de combate al antisemitismo, que son los funcionarios del gobierno que son responsables de combatir el antisemitismo. Todo esto combinado con los líderes comunitarios de distintos países que llegaron a la Argentina para trabajar en esta jornada y para poder acompañar a la AMIA en el acto de hace unos minutos. Que el mundo acompañe a Argentina en su lucha contra el terror, que hemos dado una muestra de lo que ha pasado en Argentina y de lo que no tiene que pasar, que Argentina se ha puesto en el centro y como líder en la lucha contra el terrorismo y que pudimos mostrar la unidad de la comunidad judía, la unidad de la Argentina con los actos que tuvimos desde ayer, hoy, ayer en Egipto con tres presidentes, las comunidades del mundo ayudando a visibilizar el reclamo de justicia y de fin de la impunidad. Bueno, la primera reflexión, la que prevalece sobre todas, es la emoción, el sentimiento de rebelión ante la falta de justicia, la memoria hacia las víctimas y sus familias, la incomprensión ante la barbarie y, digamos, ese terrorismo que ha azotado las sociedades durante todo el siglo XX y comienza el siglo XXI y, por lo tanto, la solidaridad y la voluntad de luchar juntos contra el antisemitismo y el terrorismo y poner punto final a la violencia y al sufrimiento de tantas víctimas que, desgraciadamente, viven todavía esa plaga de que suponen los ataques terroristas. Le acaba de terminar la ceremonia oficial, yo personalmente no paré de llorar, escuchar a las familias que vienen todos los años a reclamar justicia con una desesperación, me impactó muchísimo ver los nombres y las fotos de los familiares que ya murieron, que no están acá para reclamar la justicia y realmente se parte el corazón de saber que murieron sin saber exactamente qué pasó, quién es el responsable y por qué no hay nadie que está sentado hoy en día en la cárcel. Viniendo de afuera con delegaciones de Estados Unidos, de Europa, fue muy impactante para todos los que vinieron. Estuvimos una semana entera en reuniones tratando también de representar la voz de las víctimas que no pueden alzar su voz y pidiendo a las autoridades y al nuevo gobierno que ojalá ahora después de 30 años se haga un proceso serio para encontrar a los culpables y traer un poco de cierre a los familiares. Es muy emocionante estar aquí. Esta es mi primera visita a Buenos Aires y ha sido tan emocionante y tan emocionante estar aquí. Durante los últimos 30 años he escuchado y he escuchado mucho sobre la AMIA y la bomba en Argentina y estar aquí para esto es tan importante, tan emocionante y conecta las comunidades judíos from around the world. We are all united and we are all fighting terrorism together at this point in time and forever. Bueno, acabamos de terminar el acto central conmemorativo del 30 aniversario con la presencia de muchos familiares, integrantes de la comunidad y por supuesto sociedad argentina que nos vienen acompañando año tras año en esta renovación del reclamo de justicia y por supuesto la memoria por las 85 víctimas que ya no están entre nosotros. Esta sesión que está empezando ahora, que es la última sesión del encuentro que ha organizado el Congreso Judío Latinoamericano con el apoyo de la DAI y de la AMIA, en nuestra sede es la culminación de dos días de debate intensos sobre temas que hacen a la seguridad de nuestra región, a la lucha contra el antisemitismo y a la necesidad de que la comunidad internacional y en particular latinoamericana junto con nosotros apoyen el reclamo de justicia y trabajen en que los responsables del atroz crimen pueden estar cumpliendo penas por aquello que hicieron hace 30 años atrás. Bueno, por un lado acabamos de estar presentes en un acto que ha sido muy conmovedor, muy emotivo, donde estuvo presente tanto el recuerdo de las víctimas, de los sobrevivientes y también el reclamo de justicia, una justicia que seguimos esperando, lamentablemente y que esperamos que llegue pronto. Bueno, ¿qué tal? Salió el final de esta cumbre, ¿no? Más de 30 países, 30 delegaciones. Sí, es auspicioso que haya tantos países que estén dispuestos a apoyar la lucha contra el terrorismo, a apoyar la lucha por la civilización, por la democracia, por este camino que no queremos que haya otro. Y un orgullo que termine un encuentro así con tantas personalidades de todos lados, la verdad que no quiero mencionar una porque me voy a olvidar, pero desde los presidentes del Paraguay, Uruguay que han venido, mi ley mismo que estuvo allá, nuestro presidente, ministros de seguridad, diputados y todos terminan aquí en la AMIA, para nosotros es un motivo de orgullo, que la Keilah, que la Casa de la Comunidad Judía reciba todas estas personalidades. Totalmente. Así que bueno, esperamos que sirva para aprender unos de los otros y para alinearse, alinearse en declarar a las organizaciones terroristas como lo que son y en alinearse en esta lucha que no es fácil. Te voy a decir algo que sé que te va a gustar, el nombre general es Building a Safer Future, que es como construyendo un futuro más seguro, que es como el etákenet abolam, como reparar el mundo en el judaí. Correcto, nos une ese deseo de construir un mundo mejor, más justo, sin violencia, con mucha más tolerancia, todo lo que el terrorismo busca destruir. Gracias.